Mira, ahí está Elena. Parece que por fin ha dado el paso. Bueno, ya iba siendo hora, ¿no? Esto hay que celebrarlo. Claro, ahí está. O cuando de repente, sin verlo venir, tu crush te hace un... Pues entonces... Esto hay que celebrarlo. ¿Y ella? ¿Qué les dice a sus hijos? Os echaré de menos. Pero en verdad piensa... Esto hay que celebrarlo. Cuando te salen las cosas a la primera. ¡Taca! O, bueno, cuando te salen a la sexta, también. A ver, a ver... ¡Mateo! ¡Elegante! ¿Ves? Un buen momento, si lo celebras, es un mejor momento. Y si prestas atención... Verás que tu día está lleno de ellos. La vida es como la celebras. Freixenet.